Desarrollo de tecnologías que tengan los mismos beneficios que los antibióticos, pero pues sin los efectos nocivos de estos. Una alternativa pues ha sido los probióticos, ya no es tan nuevo esto, pero según se sigue trabajando en esta área. Los probióticos sabemos que son microorganismos vivos, que cuando son administrados en cantidades adecuadas, le proporcionan beneficios a la salud del organismo huésped, esto de acuerdo a la definición por la Organización Mundial de la Salud. Para que un microorganismo presente propiedades probióticas o inmunostimulantes, debe de cumplir con ciertos parámetros. Los más importantes se consideran que son sobrevivir al tránsito gastrointestinal, así como al no ocasionar ni toxicidad ni enfermedad al organismo que lo consume. Y con esto, pues establecerse en el intestino y ejercer sus mecanismos de acción, los cuales van a depender de la especie, de la fuente de aislamiento, la concentración que se va a utilizar, así como las condiciones como es administrado. Pero se han descrito como principales mecanismos de acción, la competencia por los receptores que permitan la adhesión y colonización a la mucosa intestinal, la competencia por determinados nutrientes, la producción de compuestos antimicrobianos, inactivación de toxinas y metabolitos, modificaciones de pH, entre otros. Pero el que se considera como más importante es la estimulación de la respuesta inmune. La mayoría de los trabajos que se han desarrollado, o que se han hecho para el desarrollo de alimentos probióticos, se han basado en el uso de bacterias de los géneros lactobacillus y bifidobacterium. Sin embargo, más recientemente, se ha trabajado también con algunas especies de levaduras, de los géneros acaromises, debariomises, torulaspora, cluberomises, pica y cándida, las cuales han demostrado tener un potencial probiótico, ya que han sobrevivido al tránsito gastrointestinal y tienen capacidad de adhesión a células del epitelio intestinal. Por otra parte, también han demostrado potencial inmunostimulante, ya que presentan algunos componentes como betaglucanos, manoproteínas, quitinas, ácidos nucleicos y poliaminas. En este sentido, de bariomises Hanseni, una levadura que fue aislada en un inicio de ambientes marinos, también se le ha encontrado en otros ambientes con características distintas, como es la superficie de algunos frutos, como limón, en algunos productos lácteos también, como quesos o yogur, en algunas carnes procesadas, carnes maduradas, y bebidas, algunas bebidas fermentadas también, como vino o cerveza. Esta levadura, pues presenta ciertas características, pues que la hacen llamativa para su explotación biotecnológica, como es su osmotolerancia, alotolerancia, serotolerancia, la capacidad que tiene para producir ciertos compuestos biactivos y de asimilar fuentes de energía económicas y una amplia variedad. Además, esta levadura está incluida dentro de la lista de presunción calificada de seguridad por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, lo que respalda su uso con fines industriales y comerciales. Como antecedentes, pues, en especies de granja, se han desarrollado, pues existen pocos trabajos, que demuestren actividad probiótica o inmanoestimulante con levaduras. Y los que se han hecho, se han hecho con Saccharomyces cerevisi. Y se han evaluado parámetros productivos principalmente. Entonces, esta Saccharomyces cerevisi es de la misma familia, Saccharomyces tasea, de Devaromyces hansení. En peces sí se ha trabajado con Devaromyces hansení, y ha demostrado que tiene la capacidad de inhibir apoptosis causada, por ejemplo, en esta especie de Lutjanos Peru. Hicieron un reto con vibrio paramolíticos y mostró ahí efectos positivos. Mejoró la capacidad fagocítica de leucocitos, incrementó la actividad de COD hiperoxidasa, así como la producción de óxido nítrico y especies reactivas de oxígeno. Entonces, con base en esos antecedentes, nosotros, nuestro objetivo general de esta parte de nuestro trabajo fue determinar las potenciales propiedades probióticas e inmunostimulantes de levaduras aisladas de ambientes marinos en leucocitos de sangre periférica de cabra. La metodología que seguimos fue la siguiente. A la par de nuestros ensayos, hicimos un aislamiento de levaduras de heces de cabra. Estas fueron Clavispora, Lusitania y Pique, Kudripseni. Además, nosotros empleamos levaduras de Devaromises Hanseni pertenecientes a la colección de aquí del Sibnor. Fueron siete de Devaromises Hanseni Hanseni, BCS 001 hasta la 007. Más estas dos, entonces fueron nueve las que probamos. Primero, produjimos biomasa y extrajimos betaglucanos de acuerdo a estas metodologías y preparamos lisados celulares de cada una de nuestras levaduras. Y eso fue lo que usamos como tratamientos para los ensayos in vitro. Evaluamos la viabilidad celular. Posteriormente, hicimos ensayos de tolerancia a tránsito gastrointestinal. Esto fue con las levaduras vivas. Evaluamos tolerancias a pHs ácidos. Esto lo hicimos, preparamos YPD ajustado a diferentes pHs. pH de 2, 2.5, 3 y como control 6.5. Evaluamos también tolerancia a sales biliares. Preparamos placas de medio YPD. Lo ajustamos o lo adicionamos con 0.3, 0.6 y 0.9% de sales biliares. Y evaluamos también ahí el porcentaje de supervivencia de nuestras levaduras. Y también realizamos un ensayo de adhesión a mucosa intestinal. Esto lo hicimos, marcamos nuestras nueve levaduras con floreceína. Las incubamos con nuestras porciones de intestino. Y por microscopía de fluorescencia evaluamos su adhesión. En cuanto al potencial inmunostimulante, primero pues aislamos leucocitos de sangre periférica de cabra, directo de la aorta, de la yugular. Y con histopac 1077 aislamos los leucocitos. Esto los ajustamos a una concentración de 1 por 10 a la 6. Los colocamos en placas de 24 pozos. Los estimulamos con nuestros beta-glucanos y nuestros lisados. Incubamos por 24 horas a 37 grados centígrados en un ambiente del 5% de CO2. Y finalizado este ensayo de estimulación, evaluamos actividad fagocítica, explosión respiratoria, óxido nítrico, SOD, actividad SOD, actividad catalasa, actividad meloperoxidasa total y expresión de genes de citocinas. Los resultados, en cuanto a la tolerancia a tránsito gastrointestinal, obtuvimos índices de crecimiento en pHs ácidos, similares a los tratamientos control, que fueron con pHs a pHs de 6.5. Y los porcentajes de supervivencia también fueron bastante favorables, bastante altos, cercanos al 100%. En cuanto al ensayo de adhesión a mucosa intestinal, esto los verificamos por microscopía de fluorescencia a 40X. Y verificamos que todas las cepas que utilizamos, las 9, tuvieron capacidad de adherirse al intestino de cabra. En cuanto a explosión respiratoria, tuvimos varios tratamientos que tuvieron un efecto positivo sobre la generación de especies reactivas de oxígeno. Entre ellas, bueno, simozan, se me olvidó comentarlo, utilizamos como controles en este ensayo de estimulación. Utilizamos simozan como control positivo y PBS. El simozan es un betaglucano comercial. Bien, entonces aquí tuvimos efectos positivos, tanto en los tratamientos con betaglucanos, como nuestros tratamientos con lisados. En cuanto a la producción de óxido nítrico, la levadura con una mayor producción de óxido nítrico, fue una de las aisladas de heces de cabra, en su modalidad de lisado. En cuanto a la actividad de SOD, se observó un incremento en los tratamientos con betaglucanos de las 002, 003, 4, 5 y 6, así como también en los lisados de la misma, 002, 3, 4, 5, y las dos aisladas de ambiente de heces de cabra. La actividad catalasa, también en la mayoría de los tratamientos de betaglucanos, se observó un incremento en su actividad, así como en la mayoría de los tratamientos con lisados, lisados celulares, que fueron los más, los que mostraron una mayor actividad, los lisados. Cuanto a la actividad de mieloperoxidasa, en nuestro tratamiento de levadura lisada, la 002 de Devaromises Hanseni, fue la que mostró, la única que mostró diferencia con respecto al control. Bueno, en esta tabla, la puse así como para que fuera más fácil de observar, marqué con rojo aquellas que tuvieron una actividad más destacada, por encima de los tratamientos control, y con ello pues determiné, o se determinó, que las Devaromises Hanseni, 002, 003, 004, 005, y las dos aisladas de ambiente de heces, de cabra, fueron las que tuvieron un mayor potencial, este, inmunostimulante. Bueno, en cuanto a las conclusiones, este, todos mis aislados de levadura, evaluados en este trabajo, mostraron potencialmente, potenciales propiedades probióticas, al presentar elevadas tasas de supervivencia, ante la exposición a bilis, y también índices de crecimiento similares, a los tratamientos control, en ambientes ácidos, además de ser capaces todas, de adherirse a mucosa intestinal de cabra. Las cepas, de Devaromises Hanseni, 002, 3, 4, 5, así como las dos, aisladas de heces de cabra, estimularon el mecanismo antioxidante, en leucocitos de sangre periférica de cabra, ya que, se observó un incremento significativo, en la actividad de SOD, catalasa, y mieloperoxidasa, así como un aumento en la producción, de óxido nítrico, y explosión respiratoria. Bien, este, como perspectivas, ahorita, tenemos resultados, en los ensayos de actividad fagocítica, así como expresión de genes de citocinas, para interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 beta, interleucina 10, estos, no los presento, porque están todavía en proceso de análisis, y discusión, este, me falta hacer un ensayo, de inmunostimulación in vitro, con algún reto bacteriano, y, pues, esto quizá quede para más adelante, pero sería muy interesante, determinar la capacidad inmunostimulante y probiótica, de estas cepas, en un ensayo en vivo, con animales, con cabritos, probablemente. Y bueno, pues los agradecimientos, como todo, a la beca CONACYT, a la gente, responsables del laboratorio, a mi comité tutorial, un agradecimiento especial, a la doctora Marta Reyes, por su apoyo, en todos estos ensayos, in vitro, este, y pues a los compañeros, compañeros, este, del laboratorio, en el grupo de inmunología y vacunología, sería todo. Una pregunta solamente, alguien, que quiera hacer alguna pregunta, a Noé. Buenos días, Noé. Este, tengo una pregunta, si, cómo es, este, cuando haces la, en el microscopio, que evalúas, este, la adherencia intestinal, o sea, no trabajaste con organismos vivos, o si, con, es que eso, no me queda. Ah, sí, este, en esa parte, para determinar el potencial probiótico, sí utilice levaduras vivas, estas las marcamos con floreceína, este, traje porciones de intestino, de cabra, este, estas levaduras marcadas, las incubé, con, con esas porciones de intestino, luego hice varios lavados, y luego verifiqué, por microscopía electrónica, las que se quedaron adheridas, al intestino, este es, pues, yo creo, el mecanismo básico, el primero, que debe establecer un organismo, que quiera evaluarse como probiótico, ya que, pues, su establecimiento en el intestino, y su proliferación ahí, le va a permitir desarrollar los, los demás mecanismos, una disculpe, es que por cuestiones de tiempo, Noé, de Jesús Medina, Córdoba, del Cibnor, muchísimas gracias, un fuerte aplauso, por favor, gracias, Noé, y felicidades. A continuación, Hugo Iván Rivera, Trasvilla del Instituto Politécnico de la Paz, nos hablará acerca de las técnicas de visión artificial, aplicadas a la detección de baches. Adelante, Hugo Iván Rivera. Gracias.